Argentina, donde las cosas eran mucho más difíciles y donde las cosas que se pedían a los cuerpos parlamentarios eran siempre casi medidas de ajuste para que la gente sufriera un poco más. Era difícil la Argentina de aquellos tiempos. Por eso quiero hoy festejar, junto a todos ustedes, esta obra que cambia la vida de la gente. Fernando, recién cuando la recorríamos, la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que suena casi medio escatológico, como digo yo, pero que cambia la vida de la gente en serio. Tal vez en esas grandes urbes que recién mencionaba Gerardo Zamora, no se entienda. Pero el hecho de tener la posibilidad de agua potable, de desagües cloacales, cambia la vida de la gente. No tener que estar pendiente del camión que viene. Esas cosas que no se conocen en las grandes ciudades, pero que se sufren en el país profundo, al que les falta siempre casi todo. Pavimento, caminos, obras. Obras como las que hoy venimos a ser el inicio de obra. El Bolsón. La represa de hace más de 100 años, pedida por la región. Y que hoy... Y que hoy vamos a dar inicio a esa obra que va a permitir el riego de más de 12.000 hectáreas, cambiarle la vida a una región y a una provincia. También venimos a poner en marcha hoy aquí la ley Caprina, en esta, Santiago del Estero, la primera productora Caprina de la República Argentina. Hace un instante visité una pequeña producción Caprina Familiar. Cuando uno recorre el país profundo, puede conocer en serio a los pequeños productores agropecuarios. Y comprende entonces la diversidad y la complejidad de un país tan desigual en sus regiones. Alguien decía, más industriales, con más producción, no, más ricos. Hay que hablar y hay que comenzar a hablar sin eufemismos. Hay Argentina rica y hay Argentina pobre. Y el gran desafío es poner en marcha esa Argentina pobre de una buena vez por todas. No hay que hablar. Yo muchas veces siento como que los que menos tienen hablan casi con culpa de ser pobres. Yo sé que tienen un gobernador de lujo que está ayudando al crecimiento de esta Santiago del Estero. Saltando por encima de las diferentes partidarias. Ustedes no saben la alegría que me da de verlo acá, Fernando, mi viejo compañero de bloques sentado junto a Gerardo. Juntos, trabajando para que Santiago del Estero, para que Frías, sea todos los días un poco mejor. Ese es el gran desafío de la dirigencia popular y nacional en la República Argentina. Esto es el gran desafío de la Argentina. En las cuales tal vez uno se destaca porque ha tenido más suerte de recibir los dones de Dios. Y entonces, frente al otro hijo, al que tal vez ha tenido más dificultades o ha resultado menos favorecido, es necesario entonces hacer el esfuerzo para compensar esas desigualdades. De esto se trata la gestión de un gobierno, sea municipal, provincial o nacional. Advertir, comprender esa diversidad y actuar sobre ella. No basta, no basta únicamente con intentar o proyectar. Hay que además tomar las decisiones de un gobierno que hagan falta precisamente para romper esa inequidad y devolver justicia y dignidad a todos los argentinos. De eso se trata, de eso se trata gobernar y gestionar. Yo no dejo de conmoverme cada vez que recorro el país profundo. Me pasaba en año tuya cuando fuimos a inaugurar, hace unos meses atrás, el hospital. Me pasaba recién cuando vi a cientos de pequeños productores caprinos acompañados por los ingenieros del INTA, dos pibes jóvenes santiagueños egresados de la Universidad de acá de Santiago del Estero, orgullosos de vestir el distintivo del INTA y diciéndome, le estamos devolviendo al pueblo los que el pueblo nos dio, porque somos los dos egresados de la Universidad Pública Nacional y Gratuita y los vi con orgullo ayudar a sus hermanos humildes con sus cabras, con sus chivos a poder tener mayor producción, a tener mayor calidad de vida, a ayudar. De eso se trata en definitiva, hermanos y hermanas, el gran compromiso que todos los argentinos tenemos, ayudar a que el país salga adelante, ayudar al que todavía le falta educación, ayudar al que todavía le falta vivienda, ayudar y trabajar. Los dos grandes verbos que tenemos que conjugar y actuar todos los argentinos. Bueno, quiero decirles, quiero decirles que siempre se me encoge el corazón cuando veo y los veo a ustedes. Tal vez deberían tener otra actitud, recién lo decía Gerardo, porque han sido olvidados y postergados durante décadas, durante demasiado tiempo y sin embargo siempre está el optimismo, la fe, la alegría. Nunca he recibido un gesto malo, siempre sonrisa, cariño, agradecimiento. Pero tal vez ustedes, como tantos otros habitantes de la Argentina profunda, tendrían que estar enojados, reclamando. Y no, siempre están apoyando y diciendo adelante, a no aflojar, a seguir trabajando. Y esto es un orgullo que siento como Argentina por este pueblo. Déjenme... Déjenme decírselos. Siento mucho orgullo cuando veo, claro que sí, los santiagueños y los salteños. Y todos los hombres y mujeres que aman profundamente a su país, porque saben qué, ustedes, además de amar a Santiago, se sienten orgullosos de ser argentinos. Y cuando uno siente orgullo del lugar en el que ha nacido, cuando uno ama el lugar que lo ha parido, es entonces mucho mejor ciudadano, mucho mejor hermano, mucho mejor padre, mucho mejor vecino. Por eso... Quiero decirles en esta tarde a todos ustedes... Para el barrio Esperanza 2, che Fernando, ahí están reclamando. Te paso el trámite, te paso el trámite. Barrio Esperanza 2, ahí te paso el expediente. Vamos todavía, vamos todavía, vamos todavía. O para Gerardo, o para los dos, o para los tres. Vamos, quiero también hablarle a mis hermanas de género, a ustedes, a nosotras, que siempre todo nos cuesta más. Siempre, las piedritas en el camino. Pero eso es, claro que no voy a aflojar, hermana. Ni abajo del agua. A ustedes, santiagueñas, ahí Fernando se ríe, porque sabe cómo lo peleaba él y a otros allá en el bloque. Voy a pelear siempre por lo que considero son los ideales de un país que merece otro destino diferente. Y lo estamos construyendo con esfuerzo, con trabajo, con obstáculo. Pero los vamos a derrumbar esos obstáculos, porque tenemos una historia atrás. Una historia a la que honrar. La de nuestros padres y nuestros abuelos, que con mucho menos construyeron un país que muchas veces otros se empeñaron en destruir. Y por eso, con mucha fuerza, ilusión y esperanza, vengo hoy a Santiago una vez más a decirles a todos ustedes que mi corazón está aquí con ustedes en Santiago. Para siempre, por el afecto, por el cariño. Los quiero mucho, muchas gracias. Fuerza a los jóvenes, a los pibes que han vuelto a participar en la política con esperanza, con ilusiones, porque ven que el futuro es posible y que también lo están construyendo ellos. A todos, muchas gracias y todo mi amor. Gracias Santiago del Estero. Gracias Frías. Muchas fuerzas. Han sido las palabras de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. La palabra de la Presidenta de la República entonces, Cristina Fernández de Kirchner, en la provincia de Santiago del Estero, concretamente en la local... Gracias.